¡Hola! Bienvenidos a Somos. Yo soy Rosa Colmenares y los invito a media hora con la información más importante de América Latina y del mundo. Vamos a ver de inmediato un avance de lo que el equipo de Somos ha preparado para ustedes el día de hoy. Somos, el programa cultural de Telesur, inicia con la información más destacada en los pueblos del mundo. Conoceremos de qué se trata el plan estratégico denominado La Ruta del Tambor, que se enmarca en la ética de la batalla anticolonial en Venezuela. Cuba rinde homenaje al comandante Fidel Castro cuando se cumplen este domingo dos años de su partida física. Además, conversaremos con el director y cineasta argentino Rodrigo Vázquez sobre su documental Palestina, Imágenes Robadas. Esto y más hoy en Somos. Danza, cultura, cine, tradiciones de los pueblos de nuestra América Latina, del Caribe y del mundo aquí en Somos, el programa cultural de Telesur. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Somos Telesur en Twitter, en Instagram. También síguenos en nuestro canal de YouTube y en mi cuenta, arroba rosa telesur. No sea parte que ya regresamos con mucho más. Ya regresamos con información cultural. Les contamos que este miércoles la Unesco informó que las parrandas de la región central de Cuba fueron inscritas en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Estas festividades tuvieron lugar por primera vez en el año de 1820 en el municipio de Remedios. Y ahora son un evento emblemático de la cultura cubana. Las fiestas son celebradas por 18 comunidades de la región central durante los últimos meses del año. Dos partes o barrios de un municipio preparan a lo largo de todo el año una competición cultural que tiene lugar la noche de la celebración. Durante todo el año los competidores cuentan con personas que son tipo espías para conocer las sorpresas que preparan en secreto sus rivales. El expediente de las parrandas de la región central de Cuba fue entregado a la Unesco en marzo de este año por parte de la Comisión Nacional de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial del Ministerio de Cultura. Luces, fiesta, tradición, fuegos artificiales. Saludamos y felicitamos a Cuba por este reconocimiento de la Unesco. El escritor Leonardo Padura ingresó a la Academia Cubana de la Lengua. El acto formal de ingreso tuvo el lugar en el Salón de Conferencias del Palacio de Segundo Cabo. Esto en el Centro Histórico, sitio en el cual el autor leyó su ensayo inédito titulado ¿Para qué se escribe una novela? Padura ostenta el Premio Nacional de Literatura 2012 y el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2015. Además es miembro honorario de las Academias Nacionales de la Lengua Española de Puerto Rico, Panamá y Costa Rica. Entre las publicaciones más recientes de este autor figura la novela Transparencia del Tiempo. Recientemente recibió en ese país europeo el Premio Internacional de Novela Histórica Barcino conseguido por la Consejería Cultural de Barcelona. Países como España, México, Grecia, Estados Unidos, Colombia, Argentina, Chile, República Dominicana y Suiza han servido de escenario para las presentaciones y conferencias realizadas por este autor. Y nos vamos hasta Venezuela, allí se llevó el séptimo encuentro de jugueteras y jugueteros artesanales. Esto fue en su capital, Caracas, y se realizó entre este 26 y 27 de noviembre. Los espacios del Instituto Pedagógico de Caracas, ubicado en el paraíso, al oeste del país, de la ciudad de Caracas, fue la sede de la actividad con creadoras y creadores de varios estados que mostraron su trabajo artístico y reflexionaron en torno a esta labor tradicional amenazada por los juguetes industrializados y las nuevas tecnologías. Durante ambos días se realizaron reuniones, expoventa de juguetes, conversatorios, lectura de poesías, el bautizo de las muñecas de trapo que ven allí en las fotos y talleres gratuitos sobre la elaboración de estos juguetes artesanales como el papagayo, entre otros. El Instituto Cervantes presentó su habitual anuario de estadísticas en las que destaca que el idioma español crece hasta los 577 millones de hablantes respecto a la población mundial, lo que representa un 7,6%. El número de hispanohablantes se incrementó una décima respecto a las estimaciones del año pasado, con un total de 480 millones, que lo tienen como lengua materna y que se consolida como el tercer idioma más utilizado en Internet, solo por detrás del inglés, que es la lengua matriz, y el chino por la densidad poblacional. En el plano educativo ya son 21.851.280 los estudiantes de español en el mundo y se disputa la segunda plaza del ranking con el mandarín y el francés. Además, según las estimaciones de la institución, en Reino Unido es percibido como el lenguaje del futuro y países como Suecia y Dinamarca se vienen sumando a esta tendencia, hablar español. Y se realizan estudios para instalar la estatua de bronce de 221 metros de altura dedicada al dios hindú Lord Ram en la ciudad de Ayodoya, que sería la más alta del mundo. Como ven acá, en la parte principal de esta estructura propuesta tendría 151 metros y se colocaría en un pedestal de 50 metros de altura con una cubierta para la cabeza, que sería de otros 20 metros. Cinco firmas preseleccionadas para la construcción del monumento dieron presentaciones ante el ministerio de Uttar Pradesh. Además, están realizando pruebas de suelo para instalar la estatua. Recientemente se inauguró un imponente monumento de 182 metros, la más alta del orbe hasta ahora dedicada a una figura de la lucha por la independencia del colonialismo británico Sardar Balasbay Patel en el estado de Bujarat. Es momento de hacer una breve pausa. No se aparte que ya regresamos con más de Somos. Usted tiene nuestras redes sociales ahí a pie de pantalla para que nos sigan. Hasta pronto. Les contamos que en Venezuela se elaboró un plan estratégico denominado la Ruta del Tambor que se enmarca en la ética de la batalla anticolonial. Exxon Sánchez nos cuenta de qué se trata en la siguiente historia. Vamos a verlo. Repican con fuerza en la capital venezolana. Todo el sabor de la costa en un solo ritmo por la paz, la vida y un alto a la discriminación racial. Mientras Venezuela es sometida a una guerra inclemente, a un bloqueo cruel, nosotros estamos resistiendo desde nuestros espacios espirituales, desde nuestros espacios culturales y no habrá ninguna fuerza en el mundo que sea capaz de derrotar ese sentimiento de justicia que está en nuestros corazones. Atrás quedó enterrada la esclavitud. La Ruta del Tambor nace con un gran desafío, visibilizar la música afro-venezolana en las comunidades del país. Este es el nombre corto de un plan nacional que tiene que ver justamente con el fortalecimiento del tema afro-cultural en el marco de los cuadrantes de paz y la lucha anticolonial. Golpes de tambor que reviven la espiritualidad ancestral. Siguen latentes en diferentes estados de Venezuela y buscan generar saldos organizativos con conciencia sobre el tema racial. El Grupo Madera ha tratado de masificar el tambor a nivel nacional y bueno, qué mejor que eso que se activó la Ruta del Tambor y el Grupo Madera dándole, nosotros mismos dándole tallar a los niños, jóvenes y adultos. Una expresión musical para recordarle al mundo que la cultura venezolana es símbolo de resistencia y paz. Edson Sánchez, Telesur, Caracas, Venezuela. Y de Venezuela nos vamos hasta Cuba para contarles que allí en la isla diversas iniciativas cobraron vida para rendir tributo y homenaje a Fidel Castro, el líder de la Revolución Cubana, a dos años de su partida física. Nuestro corresponsal, Alian Fernández, nos trae los detalles. Estos integrantes del Movimiento Juvenil Nuestra América irrumpen en las calles de La Habana para rendir honor al líder Fidel Castro. Llevan una réplica del yate Granma, embarcación en la que 82 hombres liderados por Fidel Castro desembarcaron a finales de 1956 en aguas cubanas para reiniciar la lucha por la libertad de la isla. Queremos la participación política juvenil, ponerlo en las calles, el internacionalismo socialista, ponerlo en las calles. Por eso estamos aquí gritando yo soy Fidel, porque a través de nosotros es que podemos recrear y mantener el socialismo cubano y latinoamericano. Cada joven deposita flores y regala una frase a Fidel. Luego el barco se hace a la mar en medio de la noche con su mensaje de futuro y continuidad. Como ellos, un centenar de jóvenes reunidos en la emblemática Universidad de La Habana evocaron las ideas del comandante cubano. Siempre va a estar Fidel con nosotros, siempre va a estar Fidel en nuestro pensamiento, en la manera en que hacemos, en la manera en que nos proyectamos, en lo que pensamos, en lo que construimos, en lo que compartimos con la gente, la juventud cubana. Yo creo que está vivo siempre que se levantan escuelas donde a veces las condiciones objetivas no lo permiten, cuando las personas no pierden algo que no se puede destruir, que son los sueños y la expectativa de la independencia y la poesía. El respeto a la independencia lo aprendimos de Fidel, aseguraron estos médicos a su llegada a La Habana tras no continuar en el programa Más Médicos de Brasil. Fidel sostiene que son insultantes las declaraciones del presidente electo Bolsonaro que cuestiona los valores solidarios y humanistas que inculcó Fidel a los internacionalistas cubanos de la salud. Yo nací un día 13 de agosto y me pusieron Ernesto Fidel, en honor a nuestro comandante. Estábamos aquí en Cuba cuando aconteció el hecho de su partida física y siempre hemos trabajado con el principio de dar lo mejor de nosotros por sus ideales, por sus enseñanzas y agradecerle eternamente a nuestro comandante por habernos formado como médico y por habernos inculcado esta profesión. En Santiago de Cuba, el pueblo llevó flores hasta el sitio donde reposan los restos de un hombre cuyas ideas viven hoy en millones de revolucionarios de todo el mundo. Alian Fernández, Telesur, Cuba. Agradecemos a nuestro compañero Alien por llevarnos hasta Cuba y mostrarnos los distintos actos que se realizaron en la isla en conmemoración a los dos años de la partida física del comandante de la revolución cubana, Fidel Castro. Al regreso de la pausa, está con nosotros en los estudios de Somos, Rodrigo Vázquez, documentalista, cineasta, argentino que nos va a traer todos los detalles de su documental Palestina, imágenes robadas que estrenaremos acá en las pantallas de Telesur este domingo. Bienvenido, Rodrigo. ¿Cómo estás? Bienvenido a Somos. Al regreso. Rodrigo Vázquez, nacido en Buenos Aires, graduado en la Escuela Nacional de Cine en Argentina y especializado en la realización de documentales en la Escuela Nacional de Cine de Inglaterra, donde radica. Vázquez realizó films políticos y documentales de investigación y observación desde 1996. Se especializó en zonas de conflicto, trabajó en Medio Oriente y en América Latina. Debido a esto, recibió premios internacionales y participó en festivales como Canes con el film Cóndor, el eje del mal. Su trabajo se transmitió por cadenas de TV como la BBC, Channel, 4NHK, Discovery, entre otras. Y ya está con nosotros en los estudios de Somos, Rodrigo Vázquez, para conversarnos todos los detalles sobre este documental que estrenará Telesur a partir de este domingo, Palestina, imágenes robadas. Primero quiero invitarlos a ver el tráiler oficial de este documental. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! El Che me dijo, cuando estoy aquí me vuelvo más antiimperialista. El Che me dijo, cuando estoy aquí me vuelvo más antiimperialista. ¿Cómo fue ese proceso de trabajo de campo, de documentación para llevar a las pantallas finalmente este producto? Bueno, la primera vez que fui a Palestina fue para un canal inglés, justo después de los ataques del 11 de septiembre del 2001. La idea era ver qué hacía el ejército israelí en la Franja de Gaza, mientras los ojos del mundo se concentraban en Afganistán y en la campaña en Afganistán. Y entonces fuimos a la Franja de Gaza. En ese momento estaba bastante tranquila la situación, pero fue cuando nosotros llegamos en diciembre que se hizo un bombardeo contra las instalaciones de la Autoridad Palestina en Gaza. Y a partir de ahí se armó un ciclo de violencia que renovó lo que ya había pasado en la segunda intifada y que nos llevó hasta el día de hoy a seguir un proceso, un ciclo de violencia bastante cruel para el pueblo palestino que ha empeorado objetivamente las condiciones de vida en la Franja de Gaza. Y decidí hacer esta película muchos años después. Yo iba filmando diferentes trabajos documentales en este lugar, pero en el 2011, estando en Cuba, en el Icaic, buscando otros trabajos de argentinos o latinoamericanos sobre Palestina, di con una película que estaba perdida. Esta película que se llama Palestina, otro Vietnam, que había sido realizada por los cineastas Jorge Denti y Jorge Giannoni de la Argentina. Otros argentinos. Y que retrataba un poco la lucha de ese momento del pueblo palestino desde los campos de refugiados en Jordania y los campos de entrenamiento en Jordania en el año 71. Esta película, con el golpe de estado en Argentina en el 76, había sido llevada afuera por los cineastas que habían tenido que partir en el exilio porque empezaron a desaparecer compañeros de ellos. Y gracias a una red de cineastas que existía en ese momento, que incluía a Roberto Rossellini y a Abu Mustafa Ali, pudieron hacer sobrevivir estas películas depositándolas en diferentes lugares. Uno de estos lugares era el Instituto Luce, en Roma, y otro de los lugares era el Icaic, en Cuba. Por lo tanto, me di cuenta de que había toda una historia para contar desde un punto de vista nuevo, que era, en realidad no era nuevo, pero retomar la voz latinoamericana, la visión latinoamericana de este conflicto en Palestina, que no pasara por Europa, que era el que había originado el problema desde el primer lugar. O sea, tener el eje sur-sur, la mirada sur-sur, de hablar desde Latinoamérica para Palestina y ver desde lo latinoamericano el conflicto. Y a propósito de esa visión latinoamericana que cuentas de ese conflicto, ¿cómo ves tú que los movimientos de liberación nacionales en distintos países de Latinoamérica tuvieron alguna influencia en los procesos en el mundo del Medio Oriente, en Gaza? ¿Ves alguna relación en este trabajo que has hecho? Sí, en el 2001, en ese primer viaje, me encontré con el entonces ministro de Infraestructura de la Autoridad Palestina en Gaza, la noche que inauguraron las brigadas mártires del AXA, durante un evento bastante violento. Terminamos todos adentro de su casa y él me mostró, en su pared tenía como un panteón de los héroes de la Revolución Palestina, y uno de ellos era el Che Guevara, y me dijo, ah, yo lo vi el Che Guevara en el 59, aquí en Rafa, y yo no sabía que el Che había estado en ese lugar donde yo estaba en ese momento. Y ahí empecé a investigar sobre este viaje. Fui a Cuba, encontré el libro de Omar Fernández, que es el hombre que lo acompañó al Che, logré entrevistar a Omar Fernández en Cuba, y él me contó qué es lo que el Che pensó y sintió y compartió con ellos en ese viaje en el 59, que inauguró una relación de los movimientos de liberación de América Latina con Medio Oriente. La influencia del Che en el Medio Oriente, interesante. Esa entrevista va a estar presente también en este documental. Rodrigo, y aparte de esto, leíamos allí en la sinoxis que también hay entrevistas a líderes guerrilleros, tanto de los movimientos en Palestina como también en Latinoamérica. ¿Tienes algún adelanto que contarnos? Así es. Lamentablemente, muchos de los testimonios que figuran en la película son de líderes guerrilleros que hoy no están entre nosotros porque fueron asesinados por el ejército israelí o la aviación israelí. También tuve la oportunidad de ir a acampamentos guerrilleros en Colombia, buscando un poco cuáles eran los puntos de contacto entre estos movimientos, porque yo me pasé estos 15 años viendo guerrilleros palestinos, entrevistando a muchos de ellos que después murieron, y preguntándoles cuáles eran sus motivaciones, por qué lo hacían, cuál era su perspectiva del conflicto. Opiniones que no necesariamente los medios masivos de comunicación se reflejan de manera fidedigna, como viniendo de una persona, de un ser humano, más bien siempre son vistas con cierto prejuicio, y yo sin prejuicio traté de no solamente buscar las motivaciones de los palestinos, sino tratar de encontrar en esas motivaciones los elementos en común que me hablaban a mí como latinoamericano y a tantos otros latinoamericanos alzados en armas que han optado por la lucha armada para proteger a sus pueblos, para avanzar sus luchas. La lucha armada hoy, por hoy, no está de moda como estaba en los 60s y en los 70s, sin embargo queda una guerrilla en Colombia que todavía está alzada en armas, y fue por eso que fui a ese campamento para encontrar cuáles eran los elementos en común. Hablaste con líderes del ELN, ¿no? Sí, hablé con líderes del ELN. Que veremos en este material, pero esto es una entrevista previo a este proceso de paz que ahora también tiene Colombia en medio del conflicto armado, ¿cierto? Estaban, cuando yo fui al campamento, empezando a dialogar con el gobierno. Para ese proceso de paz que ha sido un poco complejo. Bastante controversial. Sí, controversial. ¿Cuál es tu visión final sobre esos procesos que se llevan tanto en Latinoamérica como en el Oriente Medio? ¿Qué encuentras en similitudes? ¿Cuál es el mensaje que quieren dar los pueblos sur-sur? Bueno, lamentablemente encuentro que el espectro del fascismo sobrevuele el mundo. No solamente América Latina, en Brasil, pero también en Israel, donde antes, cuando yo fui en el 2001, la primera vez, a veces nos jugábamos la vida por filmar algo que estaba pasando pensando que si nosotros no íbamos, esa realidad nos iba a conocer. Hoy son los mismos israelíes los que filman a sus soldados masacrando al pueblo palestino y los transmiten en vivo. Sin embargo, no pasa nada. Entonces, esta realidad es bastante dura, dramática y también nos une. Nos une esta necesidad de enfrentar el fascismo y la deshumanidad y tratar de hacerlo de una manera creativa nuestra y hablarnos entre nosotros. No pasar por los interlocutores europeos o norteamericanos, por fórmulas ya probadas en otros lados del mundo. Encontrar nuestras formas de lucha y nuestras causas comunes. Muchas gracias, Rodrigo, por compartir con nosotros tu visión en pocos minutos de un trabajo que ya data de hace unos 15 años para presentar este documental que, por supuesto, les invitamos a ver por nuestra pantalla de Telesur. Este domingo se va a presentar una primera parte a las 20 horas Caracas y el próximo domingo se presentará la otra parte de este documental, Palestina, Imágenes Robadas. Gracias, Rodrigo, por tu aporte, por tu visión y por ese mensaje que llevas para todos nuestra audiencia de Somos Telesur. Es momento de despedir. Recuerde que usted tiene nuestras redes sociales para que nos haga llegar sus comentarios, sus sugerencias y también para que tengan este material, esta entrevista audiovisual en nuestro canal de YouTube, Somos Telesur. Hasta pronto. Gracias, Rodrigo. No, por favor, gracias a ti. Gracias, Rodrigo. Gracias, Rodrigo. Gracias, Rodrigo.